Te veo sufriendo y es también lo que yo siento porque mi pensamiento va pendiente de ti Tú sabes, te engañas y a pesar de que la quieres a ti ella no te quiere y desprecia tu amor y aunque yo sé que nunca más podré tenerte junto a mí mi amor vive por ti porque yo sé que hay dolor y tú mereces más amor yo sólo quiero que seas feliz tú sabes, te engañas y a pesar de que la quieres a ti ella no te quiere y desprecia tu amor y aunque yo sé que nunca más podré tenerte junto a mí mi amor vive por ti porque yo sé que hay dolor y tú mereces más amor y tú mereces más amor felicidad y tú mereces más amor y tú mereces más amor y tú mereces más amor